La nota editorial con el título Ahora le tocó a Jen Alain Hasta ahora, la prisión preventiva como medida coercitiva no está llenando las expectativas por lo menos en los sonados casos de corrupción ya que muchos de los acusados han sido beneficiados con el vencimiento de los plazos sin que el Ministerio Público haya cumplido con presentar a tiempo las pruebas correspondientes Esa ha sido la excusa más recurrente para la variación de medidas a quien se arrumó el público ha sentenciado como corruptos Por este motivo, el procurador adjunto, Wilson Camacho deploró que algunos tribunales exhiban un rosario de irracionalidades en la valoración del tiempo máximo de la prisión preventiva Ya conocemos lo ocurrido con familiares cercanos del expresidente Danilo Medina así como también con otros exfuncionarios que por la misma situación fueron favorecidos con la variación de la prisión preventiva por la de arresto domiciliario Ahora, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa se refirió a la decisión de la jueza Claribel Nibar presidente del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional quien siguiendo el mismo patrón varió la medida de coerción por arresto domiciliario contra William Lisandro Ortiz y Eladio Batista procesado por corrupción en el caso penal derivado de la llamada Operación 13 y todo porque venció el plazo dado por el tribunal para conocer el caso De ahí la posición de Camacho La realidad es que resulta extraño pero muy extraño que en más de un año los acusados de robar las arcas del Estado no hayan podido ser condenados por el manejo ineficiente de los expedientes Hasta ahí podemos entender la situación de los jueces frente al vencimiento de los plazos sin lograr resultados Hasta ahora los tribunales han decidido manejar de manera matemática los referidos plazos y se percibe según Camacho que muchos jueces andan buscando excusas para justificar sus decisiones cosa que a nosotros nos parece irresponsable Se recuerda que Wilson Camacho encabezó el equipo del litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia de la semana pasada contra los acusados de montar un sorteo de quinielas fraudulento el 1 de mayo del año 2021 en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas Y como todos conocemos la historia por el mismo caso está siendo procesado el ex administrador general de la Lotería Nacional Luis Maricén Dicen quien el pasado 22 de diciembre fue favorecido con la variación de prisión preventiva por arresto domiciliario Por lo que estamos mirando sin exagerar parece que existe un plan para favorecer a quienes la población vio apresar bajo la acusación de corrupción Ahora le correspondió el turno al ex procurador general de la República Jane Alain Rodríguez Solo nos queda esperar Sin embargo, creemos necesario esperar el desenlace final para entonces evaluar el desempeño de la justicia independiente Y bien mis amigos televidentes Hasta aquí la nota editorial Con el título Ahora le tocó a Jane Alain Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias correspondiente a día miércoles 18 de enero de este año 2023 Les acompañó José Miguel Ortiz Pasen ustedes la mejor de las tardes Porque lo primero es lo primero Delante de unos maravillosos hijos Siempre hay deliciosos platos Y exquisitos postres Y detrás una magnífica chef Que sabe sorprenderles cada día Porque siempre tiene delante La leche de coco la famosa Fresca, natural y tan nutritiva Leche de coco la famosa Porque lo primero es lo primero De la famosa ¡Claro! La famosa Lo más natural La famosa La famosa Gracias.